Metrópica, un oasis urbano en un ambiente suburbano. Pero, ¿cómo se creó Metrópica? Debido a los aumentos importantes de precios de las unidades en el océano, mucha gente que vivía ahí decidió moverse y mudarse hacia este lado, porque de esa forma podían conseguir una propiedad más importante, más grande, por un precio más razonable. Pero no existía un lugar donde la gente se podía congregar y donde podría transformarse en lo que hoy va a ser el downtown de lo que es la zona oeste de Broward. Entonces nos dimos cuenta de que realmente lo que está sucediendo en el mundo hoy, la gente quiere vivir en un lugar donde no tengan que transportarse, donde no tengan que tomar sus vehículos y perder mucho tiempo, porque la congestión de tráfico en varios lugares es muy importante. Y así surge Metrópica, donde pueda vivir en la paz de su hogar y así mismo solamente caminando unos pasos pueda tener acceso, digamos, al shopping. Sogras Mills es la segunda atracción en Florida, después de Disney World, trayendo más de 26 millones de personas. Pueda tener acceso a teatros, a restaurantes, a todo tipo de actividades, y que por otro lado tenga dentro del proyecto todo lo que necesita para poder tener una vida, un lifestyle. Acá compran gente local que tienen trabajos todo el año, que viven cerca y han comprado para tener su segunda casa, que es equivalente a lo que uno, y diría hasta superior, de lo que uno puede comprar hoy en la costa donde tienen que pagar 2.000 dólares el pie cuadrado. Y todos estos compradores se dan cuenta que el potencial de apreciación es enorme. Vive Miami